El director encargado de la cárcel de Barranco Bermeja ha manifestado que 32 reclusos fueron los graduados por la Escuela Normal Superior Cristo Rey y la Secretaría de Educación del Distrito, esto como una nueva oportunidad para aquellas personas privadas de la libertad. Hoy específicamente estamos graduando a las personas que se dedicaron a estudiar alfabetización primaria y ese es el grado que tenemos hoy con la ayuda de la Secretaría Distrital de Educación y el Colegio Normal de Barranco Bermeja. ¿Cuántas personas se están graduando en el día de hoy? 32 personas. Lo manifestado por la institución es la satisfacción que seguirán promoviendo la educación a estas personas para un futuro mejor. Satisfecho porque una de las misiones del INPE es la resocialización del individuo para entregarlo a la sociedad útil y vincularlo al desarrollo de la sociedad una vez cumplan su pena dentro del establecimiento. Obviamente es una satisfacción del deber cumplido. En ella se refleja personas mayores y jóvenes dentro del recinto, hecho que hoy la cárcel ha vinculado a todas las edades para un beneficio a futuro.